Quiero leerte una noticia saliéndonos de la guerra de Ucrania porque el Senado de la Florida ha aprobado retirar el Distrito Especial a Disney World. ¿Qué es lo que ha pasado para que retiren esta consideración? Muy interesante esa pregunta porque eso es un tema que está ocupando la agenda a nivel nacional. El Gobierno del Estado de la Florida aprobó una ley que prohibía que se le diera educación sexual a los niños de kindergarten y hasta el tercer grado. Disney no está de acuerdo con esta decisión que se ha tomado y también anunció que una parte importante de sus espacios iban a tener la agenda de LGTB+. Y se negaron, en todo caso, las autoridades de Disney a aprobar, es decir, prácticamente ellos condenaron ese proyecto de ley. Y en función de lo que ha hecho o el comportamiento inemistoso de Disney con el Gobierno de la Florida, pues entonces el Senado advirtió que iba a proceder a hacer esa regulación que, dicho sea de paso, es bastante interesante porque Disney no paga los impuestos que debería pagar. Y ahora, pues, si hay un cambio de legislación, va a tener que pagar muchos millones de dólares en impuestos estadales y, por supuesto, que los costos van a tener que ser asumidos por la empresa y por los consumidores.